Dejando atrás todos los rencores que pudieron existir, Ivonne Montero se despidió de su ex, Fabio Melanito, con un emotivo mensaje, el cual acompañó con fotos de su hija. El exintegrante de UF fue asesinado el pasado 15 de agosto en las calles de la Ciudad de México. El abogado del pueblo dio mucho de qué hablar al dejarse ver muy, muy cariñoso con la travesti llamada Imel, quien también aceptó dichas muestras de cariño, pero la situación fue interrumpida por Mary Jane, amante del programa Enamorándonos, esto debido a que ella se considera la novia con derechos de licenciado. Talia sorprendió a sus seguidores después de publicar una fotografía en la que aparece presumiendo un obsequio que le dio su ex, Eric Rubin. De inmediato los comentarios no se hicieron esperar por parte de los internautas, sin embargo uno sobresalió, el de Andrea Legarreta, quien halagó la belleza de la mujer que robó el corazón de su esposo hace unos años. Según información que ha circulado en redes, Patty Chapoy habría amenazado a la gente de Netflix con no promocionar en Ventaneando la nueva serie de Manolo Caro, La Casa de las Flores, ni ningún otro proyecto si Atala Sarmiento obtenía también la entrevista con Verónica Castro. Con esto se demuestra que Chapoy no perdona a su ex compañera por haber dejado la empresa en marzo pasado. Estas fueron las irresistibles del día. Gracias. Gracias.